En la Federación Católica de Empleadas, nosotros hemos vendido una casa que era nuestra sede desde hace muchos años, donde ahora está la Facultad de Abogacía. Y entonces hemos pensado distribuir ese dinero, proveniente de la venta de la casa, entre instituciones de bien público, de azul, que pudieran realmente necesitar algún tipo de material. Entre ellos el Hospital Pintos y lo mismo otras instituciones como el Hospital de Niños y el Hogar Malere, etcétera. Así que hoy estamos acá por el material que nosotros hemos comprado por instancias del doctor, que es el director del hospital. Ellos nos indicaron qué cosas realmente podrían ser necesarias y bueno, con parte del dinero de lo obtenido por la casa, que lo hemos distribuido en 10 instituciones de acá de azul, ahora estamos frente al material que tenemos ahí, que es lo que ellos han necesitado. Ahora el doctor va a explicar cuál es el material que se ha comprado. Doctor, ¿de qué consta la donación? La donación consta de lo que se compró con la donación que lo compraron ellas, nosotros hicimos lo que necesitábamos y ellos realizaron la compra. Son dos monitores multiparamétricos, que son para terapia intensiva, uno que está ahí sobre el escritorio, si uno muestra a ellos, el otro está en la caja. Y luego un instrumental para gastro y para fibrobroncoscopia. Esto nos permite a ciertos pacientes que los estábamos derivando poder hacerlos acá, sobre todo el tema de gastro. Y bueno, la verdad que fue una compra muy importante, esto hará unas 3 semanas o 4 que se acercaron ellas, por si solas ofrecer esto. Y bueno, nos ayudó Janina en todos los trámites, y las acompañó a ellas, les dimos los proveedores, y fue muy rápido todo. Y también había una posibilidad de una compra de sábanas, pero bueno, estamos viendo todavía ellas sus números, y por ahí pueden acercarnos algo más para unas sábanas, que estuvimos charlando, pero bueno, estamos pendientes de eso. De ella, muchísimas gracias por lo que hicieron por el Hospital Pinto, como también por el Hospital de Niño, y otras 8 instituciones más de las nombradas de acá de Azul. ¿La donación fue más o menos 200.000 pesos? Aproximadamente, ahora estamos en orden de los 160.000, y ellos, aparte de eso, les tuvieron unos gastos como de 9.000 pesos de ingresos brutos, por lo que me comentaban, ¿no es cierto? Que bueno, que eso nos quita un poquito de donación para acá. Pero bueno, ahí sí, es aproximadamente 200.000 pesos. En este momento van 160 para el Hospital, 9.000 para ingresos brutos, y están viendo los números a ver si pueden aportar algo más. Doctor, por último, ¿cómo es la situación del Hospital en materia de insumos? Siempre hay donaciones que son muy bienvenidas, pero ¿cómo está el hospital hoy en día? Sí, en realidad, cuando ellos se acercaron, lo que pensaron era donar insumos. Nosotros lo que dijimos es que más que insumos de consumibles, solamente como consumibles va a ser la sábana, que no es un consumible inmediato, pero queremos cosas que realmente ayudan al tratamiento de los pacientes. Porque hoy con los insumos estamos bien, no sobran, no nos sobran insumos, pero estamos teniendo insumos, no en las épocas pasadas, estamos teniendo insumos ahora.